Ahora nos vamos a comunicar a esta hora de la mañana con nuestra compañera Leslie Rosas. Ella está en el lugar que ha sido víctima de la delincuencia justo antes de este estado de emergencia. Entraron con mano armada a saltar a unas señoras que se atendían en un salón de belleza. Así es, vamos Leslie, adelante. Así es compañeras, una puerta mal cerrada fue la oportunidad perfecta que aprovechó un delincuente que como bien mencionan ustedes, ingresó a mano armada a esta peluquería en San Martín de Porres y le quitó todas las pertenencias a una de las clientas. Me encuentro precisamente con una de las trabajadoras que vivió estos momentos de terror, compañeras, y nos va a contar detalles de lo sucedido. Buenos días, cuéntenos qué es lo que vivió el último lunes por la noche. Lo que hemos vivido el lunes en realidad aquí fue algo terrible, de terror. Entró este delincuente de una manera abrupta. Vino directamente a robar las pertenencias a la clienta. Al parecer la estaba siguiendo ya porque vino directamente a ella. Y le robó la cartera y el celular que tenía la clienta. Nos pidió a nosotras que le demos celulares, pero no teníamos en ese momento. Pero el celular mío sí se cayó en la puerta a la hora que él me empujó. Y la verdad que vino otro delincuente, no sé si está con ellos, y se recogió el teléfono y se lo llevó. No dejaron absolutamente nada. Vemos que este delincuente, a través de las cámaras de seguridad, podemos observar que actuó con mucha violencia. Esos momentos, hubo gritos. Cuéntenos detalles. Obviamente, todos hemos gritado porque nos hemos asustado, la manera como entró, nos empujó, nos amedrentó, ¿no? En realidad, para el delincuente ha sido más fácil entrar acá porque la puerta, no le hemos cerrado bien el segurito. De haber estado cerrado bien, ese delincuente se quedaba con las ganas de entrar. Precisamente usted nos contaba que siempre mantienen esa puerta cerrada para evitar esto. Tenemos la puerta cerrada hasta en verano. Tenemos el aire acondicionado para que la gente sea incómoda. Pero, lastimosamente, ese día la puerta, el seguro falló y no se cerró correctamente. Pero este delincuente no actúa solo. Había una persona afuera que les ha pasado la voz, que sale en las cámaras, y la parte del de la moto y el que entra, ¿no? Aparte, hay un cuarto que pasa y se levanta el teléfono. O sea, ahora el robo es una banda, está muy bien coordinado. Supuestamente estamos en emergencia todo el país, sobre todo en algunos distritos y algunos departamentos del Perú. Pero solamente es una estrategia que ha hecho el gobierno, pero no hay un plan. No pasa por acá los policías. Nuestra municipalidad no está trabajando bien, no pasa el serenazgo. Tenemos una caseta de seguridad a una y cuadra y media y tampoco funciona correctamente. Estamos prácticamente expuestos a estos robos. ¿Qué esperan? ¿Que pase alguna desgracia más en esta avenida para que recién digan, bueno, hay que hacer algo? No es posible. Ahora, no es el único salón. Hay otros salones acá, que son de mi competencia, que también han sido afectados. Y yo también me he solidarizado en el momento que ha pasado con ellos. Porque, lastimosamente, ellos han tenido peores pérdidas que nosotros acá. No solo los salones, también los negocios aledaños de otros tipos de giro. Toda esta avenida es una avenida comercial. Aparte de eso, que es una urbanización de policías. Y aún así, estamos totalmente desprotegidos. Y eso lo salva, compañeras. Menciónenos, por favor. Sí, las escuchamos en... Leslie, disculpa la interrupción, pero la verdad que la escuchamos, señora. Y por supuesto que su voz representa la de muchos ciudadanos en el distrito de San Martín de Porres y también emprendedores, microempresarios que se ven afectados por la delincuencia. Nos parece alarmante su testimonio porque nos habla incluso cuando ya hay un estado de emergencia de la ineficiencia. No hay patrullaje, hay una caseta de seguridad a pocos metros de su local. Y aún así, este asalto ha tenido lugar. Ahora hay un estado de emergencia, pero según lo que escuchamos decirle a usted, no ha cambiado nada. La consulta es si antes habían sido víctimas de delincuencia y, finalmente, cuál fue el valor de lo robado ese día. ¿O qué se llevaron? El valor robado, en realidad, no podemos decir cuánto ha sido porque el celular... ¿O qué se llevaron? No sé de qué valor ha sido, pero es un celular, obviamente, que tiene algún valor realmente. Seguro que sí. Y la cartera, que felizmente, pues, no tenía nada como tarjeta, no había dinero, no había nada en esa carterita. Pero se llevaron a su celular la cartera. El susto. Pudo haber pasado una desgracia. De verdad que sí, estamos un poco consternados con lo que ha pasado. Lo que yo sí pediría, haría un llamado, quisiera tener esta oportunidad para poder decir algo que, de repente, muchos ciudadanos como yo piensan y quisieran pedir al gobierno y al Ministerio de Transportes, que las motos deberían tener doble placa. Ellos son los únicos vehículos que tienen la placa en un fondo azul que ni siquiera la cámara puede visualizar y para poder ver hay que acercarse a un metro. No puede ser posible que tengan una placa tan pequeña y de color azul. Aparte de eso, deberían restringir sus salidas de una zona a una zona. Debería haber un padrón, no sé cómo lo podrían manejar eso, donde puedan ellos identificarse antes de salir de un distrito a otro distrito. Deberían estar restringidas sus salidas de las motos. Y encima del... Mucha molestia, mucha molestia lo que siente esta trabajadora, las clientas en la zona también de San Martín de Porres, que nos han dicho, vecinos, mientras hemos estado aquí, no hay patrullaje ni siquiera en el estado de emergencia, algo que hemos comprobado también durante esta madrugada, compañeras. Perfecto, Leslie, muchísimas gracias y bueno, hemos escuchado la indignación de esta trabajadora, de esta señora víctima de la inseguridad ciudadana y empatizamos completamente con ella, porque como ella se siente, se sienten muchos, muchos otros totalmente desprotegidos y sin mayor resguardo. Así que ahí está, incluso se anima a dar algunas propuestas que ojalá la policía y el estado también pueda tomarlo en consideración. Gracias, 8 de la mañana con 7 minutos, pero ahora tenemos...